Rezale al ángulo una vuelta Al ángulo, para que sea positivo, le va a rechazar una vuelta El loco Por fin se revela la identidad del Z Jugando, en clase de mate, jugando Pac-Man Está el mudo, el huevo con lo mismo con el celular, igual que el Z Aquí lo tenemos que observar, todo se inicia sobre el eje X Nada, nada, nada Chica tu madre Ya te maneja, güey Se viene aquí Y ahora, para el otro, aquí tenemos Que en todos los ángulos positivos Se miren en el sentido contrario a las manos que se dan dos Pero se miren en el mismo sentido a las manos que se dan dos Y yo necesito una buena Ahí su compañera coloca Loco, ¿qué dicen los monaguillos? ¿Todo bueno el horchatón? Pero vamos a ver, vamos a ver por qué ¿Por qué todos son positivos? Cuéntanos tu experiencia cristiana con los monaguillos ¿Quién la tiene más larga? No, pues yo la que tengo más larga ya sabía, güey Todas las decisiones son positivas Vanessa, güey De tu madre Buscamos el seno de tu madre Ya, pausa Güejo, mira, güey Yo te vendo un reloj en 100 pesos, güey Se lo vendes a tu mamá en 110 pesos, güey Y tu mamá se lo vende a tu abuela en 120, güey Ya ganamos todos, güey Chingo yo, chingas tú y chinga tu madre, piche, güey Guasa Tira el rostro, cabrón Tirando el rostro, guasa Árale, puto No lo grabé, güey Otro, pero no lo grabé Y el ángulo de la pieza cada vez No más y más y más grande No más y más grande Pero independencia de la naturaleza No lo grabé